O sea, en pleno verano, 30 grados, hay un solazo de la virgen en la playa a 80 metros que la tengo Y eh, aquí estoy, que mi sol, vale, que mi sol es este foco que estáis viendo aquí, vale O sea, este es mi sol, que si fuese una planta habría muerto ya de desnutrición Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debate Cuánto tiempo de un debate Pero antes de comenzar con el debate Nakamas, os pido que os suscribáis si todavía no lo estáis Y normalmente soléis ver mis vídeos y demás, o bueno, si me acabáis de descubrir, pues dadme una oportunidad Nakamillas Y suscribíos y, bueno, no os voy a decir que no prometo no defraudaros porque en mi canal todo va muy random Entonces, pues, lo mismo, sí, lo mismo lleváis tres años suscritos y os defraudo hoy Pero la oportunidad que no falte Nakamas Y bueno, pues hoy toca un debate, ¿cómo funcionan los debates? Muy fácil Nakamas Voy a Twitter, pongo un tweet, pues, sobre el que debatir y los Nakamas en el mismo tweet me vais respondiendo Y en base a eso, pues, yo voy cogiendo respuestas y primero en el vídeo doy mi opinión sobre el debate O sea, qué opinión tengo yo sobre lo que he propuesto Y más adelante leo algunas de las opiniones de los Nakamas y doy, pues, también mi opinión sobre su opinión Y cuál es el tweet en cuestión que puse El cual, por cierto, tenéis el enlace ahí abajo en la descripción Por si queréis ver el resto de respuestas que no entrarán en este vídeo Pues ahí las tenéis Pues bueno, el tweet que puse fue el siguiente Hora de debate ¿Cuál creéis que es el arco más insignificante de todo One Piece? Sin contar The V-Bug Fight Uno que podríais quitar y realmente no pasaría nada o cambiaría muy poco la cosa Quiero vuestra opinión Nakamas Pues data, he reescrito el tweet porque estaba claro cuál era Y es que efectivamente, antes de este tweet, pues, puse lo mismo Pero sin decir que no cuenta The V-Bug Fight Y bueno, pues igual el 95% de la respuesta será No va a haber debate, está claro, es The V-Bug Fight, no sé qué O sea, vamos, que dije, a ver, pues vale, pues si tan claro está Pues voy a hacer sin que cuente ese Para ver qué pasa Y es que antes de empezar con el propio debate Hay que dejar algo muy claro Y es que todos, absolutamente todos los arcos Tienen algo que hace que no se pueda quitar The One Piece Realmente todos los arcos tienen un pequeño toque Que va o miras para el futuro O para justificar algo de que ha pasado antes O... Todas tienen algo ahí para estructurar Incluso el propio The V-Bug Fight Realmente yo creo que lo va a tener Y es que tenía mis dudas entre dos arcos Impel Down y Sky Pia Pero después de estar pensando He encontrado bastantes razones Por las que descartar Impel Down Y considerarlo un arco realmente con importancia Que repito Todos lo tienen Incluso Sky Pia Pero el que menos para mí tiene es Sky Pia Por lo siguiente Lo más destacable Y realmente casi lo único Que conseguimos de este arco Es que encontramos un poneglyph En el cual al lado había un grabado Escrito por el mismísimo Gold Roger En el mismo idioma Esto nos dio a entender bastantes cosas La primera Que Gold Roger efectivamente Estuvo en Sky Pia En algún momento de toda su aventura Y también que era capaz Mediante otra persona Que suponemos que sería Kosuki Oden Ahora tras saberlo Pues que sería él Que también era capaz de escribir Y de tener el poder De escuchar un poco Pues la voz de todas las cosas Un poder que también hemos visto en Luffy La cosa que pasa con Sky Pia Es que es un arco Totalmente independiente A los demás O sea Es otro rollo Si que es verdad Que sigue habiendo Akuma no Miss Que sigue habiendo otras cosillas Por ejemplo En Enel lo vemos Pero aunque sí que siga Una serie de sucesos Bastante similares A cualquier arco Donde conocemos la cultura Vemos quién es el malo Cuál es el problema Luffy lo resuelve Esa estructura sigue Pero en el propio país El funcionamiento que tiene No sigue ningún tipo de norma Parecida a las de ahí abajo Para empezar Porque no es un país Un reino Ni afiliado al gobierno mundial Ni aunque no esté afiliado Que sigue un poco Ese orden que podemos ver En otros países No afiliados al gobierno No está en la marina Digamos que no hay Esa presencia Que en la mayoría de arcos Tenemos de algún marina Algún almirante Y luego Si que es verdad Que conocemos una raza Como son los Sanderian Y demás Es decir Los habitantes de Skaipia Pero que realmente Tiene pinta De que no van a ser Especialmente relevantes Durante la serie Como lo van a ser Y lo están siendo De hecho Los Jojins O los gigantes Que vemos que tienen Mucho peso en la serie En la isla Jojins Pues los propios Jojins Con el tema De querer salir al flote Los piratas gigantes Que vemos que hay uno En la flota de Luffy Y se está rehaciendo Como Elbaf Tiene relación con Big Mom Con los gigantes También obviamente Es decir Los de Skaipia Son como una raza Pues curiosa y peculiar Pero que realmente No tiene especial aporte En la serie Como lo tuvieron Como lo han tenido Los demás Digamos que quitando un poco El tema del Poneglyph Y demás Skaipia realmente Se podría hacer un paréntesis Y no pasaría nada Tampoco Es verdad que por ejemplo Zoro aprendió Alguna nueva técnica Como el de lanzar A distancia al corte Que lo aprendió En Skaipia Y demás Pero lógicamente En todos los arcos Los Mugiwaras Van a ir mejorando Y progresando Entonces Al haber eso En todos los arcos No es un factor Que tengamos que tener En cuenta Creo yo Con lo que para mi Realmente Skaipia Es el arco Más prescindible De todos Ahora Voy a explicar también Un poquito Por qué he decidido Quitar Impel Down De en medio Y no decidir Que es el arco Más Que sobra de todos Para empezar Y el que yo creo Que es el principal motivo Por el que es súper importante Es por el ex Shichibukai Por Jinbe Porque si no pasamos Si Luffy no hubiese pasado Por Impel Down No hubiese liberado A Jinbe No lo hubiese conocido Y esto Luego hubiese repercutido En el siguiente arco Porque si quitásemos Impel Down Es como si Luffy Fuese directamente De Impel Joder De Amazon Lily A Marineford No hubiese conocido a Jinbe No le hubiese salvado De la muerte Casi segura Ante a Kainu No le hubiese ayudado En Impel Down No hubiese ayudado A Luffy Después de la guerra A superar el trauma De la muerte de Ace Y obviamente A día de hoy No tendríamos Un nuevo Nakama Tan fuerte Como es Jinbe Que ha ido ayudándonos En todos los arcos Que ha aparecido O sea En la isla Yojin En Whole Cake Ha sido un personaje Súper clave Entonces la razón principal Es verdad Que me quedo con Jinbe Pero luego hay otras cosillas También pequeñas Pues como por ejemplo La resistencia al veneno Que Luffy ha conseguido desarrollar Fue gracias a Ivankov Y Magellan Que aparecieron En el arco de Impel Down Y también especialmente Ivankov Conocer a Ivankov Que se haga amigo aliado De Luffy Fue algo muy importante Porque luego en el Time Skip Si precisamente Ivankov Le enseñó a Sanji Le estuvo entrenando a Sanji Fue porque sabía Que eran Akama de Luffy Si no seguramente Le hubiese mandado a la mierda O le habría vuelto un Akama Y además hay también razones Pues como la de Kurohige Que vimos que entró en Impel Down Y de no ser porque entró en Impel Down Seguramente no hubiese reforzado Su tripulación De una manera tan poderosa Metiendo pues a Katarina Devon A Shiryu de la Lluvia A vamos A grandes ejecutivos De la tripulación de Kurohige Que son necesarios Para ese combate final De piratas Que va a haber entre Luffy Y Kurohige Y las dos tripulaciones Por estas cosillas Realmente las descarté Creo que son muy importantes De cara a Marineford Y más adelante Entonces me quedaría con Skypiea Que es verdad Que es un arco diferente Se nos presenta una nueva raza Una nueva cultura Vemos un enemigo De los que a mi más me gusta De todo One Piece Como es Enel Bastante carismático Unos ideales muy fuertes Poderosísimo además Incluso un reino Como es el reino antiguo Donde está la campana dorada De Shandora Que realmente Pues a priori No parece que vaya a ser muy importante Pero que sin conocer mucho Raftel A mi por lo menos Me da la sensación De que se va a asemejar bastante Y que puede ser Que haya algún tipo de pista O algún tipo Como de guiño En esa zona En ese poblado antiguo Y desértico Y abandonado De Skypiea Hacia Raftel Pero bueno Eso ya son puras especulaciones Y por esto Que he expuesto un poquito Por encima Creo yo Que Skypiea es el arco Menos relevante de todos Pero bueno Ahora vamos a pasar A ver que cuentan los nakamas Sir Crocodile comenta Ninguno Si no Haz la prueba Suprime Ace Blue Pierdes los vínculos principales De Luffy y compañía Además de entender a los Yojin Ahora basta Si lo quitas Adiós Poneglyph y armas ancestrales Incluso Whole Cake Suprime elote Pierdes los bajos fondos Más explicaciones sobre los Poneglyph Quites el que quites Estás quitando información Que sin ella Haría que surgiera Un vacío de explicaciones argumentales Cualquier arco Por poco que parezca Es importante Tienen detalles Que te definen cosas Que cambian por completo Las cosas Toda la razón del mundo Crocodile En que todos los arcos Tienen algo Que hace estructurar Totalmente la serie Y es que de hecho Es algo Que he mencionado al principio Y que creo que no te falta razón Y bueno Realmente respecto a este comentario Tampoco tengo muchas cosas Más que comentar Porque no se habla de un arco En concreto Que pueda desglosarlo Un poquito ni nada Pero simplemente Quería ponerlo A modo de representación De que no soy el único Que dice que realmente Todos los arcos sirven Porque creo que es una opinión Bastante general Y que al leerlo E intentar nosotros Pensar un arco Realmente hemos concluido esto Que todos los arcos Tienen algo de importante Pero vamos a intentar Sacar alguno más A ver que dicen los nakamas Marineford X no estaría muerto Jaime Ortiz nos cuenta Diría Si definí bien arco Que Impel Down Y Marineford Porque si se pone a pensar Solo se trató De un capricho de Luffy No hay poneglyph No hay powerups No hay nakamas nuevos Si se quitara Solo extrañaríamos Una super historia Pero no afectaría A la trama principal Y bueno Aquí entiendo A lo que quieres referirte Nakama Que a nuestra historia De One Piece Como tal De la que está Luffy Haciendo aventuras y tal Realmente es verdad Que no aporta nada En el sentido de historia De poneglyphs y demás Pero tiene dos cosas Muy importantes Una para el propio Luffy La tripulación Algo que obviamente Nos afecta Y otra para la historia De One Piece Y es que para Luffy El hecho de ver Como no fue capaz De defender a Ace Como murió Ante sus ojos Por defender a Luffy Que era un debilucho En ese momento Y quedó clarísimo Que aunque tuviese Toda la fuerza De atraer a las masas No tenía fuerza Era débil Ante almirantes Shichibukais Era un tío Que no tenía fuerza Y vio Ante sus ojos La muerte de su hermano Porque no fue capaz De defenderle Y eso Hizo Que no quisiese Ver más muertes En su entorno Y mucho menos De sus nakamas De los Moiwara Y de otros seres queridos Y esa muerte Fue la razón Por la que Luffy mejoró A veces lo suelo decir Que suena un poco feo Pero digo que Ace Es un personaje objeto Y es que es un personaje Que tiene un gran vínculo Con el protagonista Y que es usado Realmente Muere Es usado Para que Luffy Tenga una razón Para mejorar Y realmente El arco de Marineford Está totalmente enfocado Marineford Impel Down Y demás Está enfocado En esos dos años De entrenamiento Que Luffy iba a recibir Porque si no mueréis Seguramente Luffy No hubiese tenido traumas No hubiese tomado La decisión De estar entrenando Durante dos años Y hubiese muerto En el nuevo mundo Entonces para mí Marineford Si que tiene gran importancia No a la hora de Para el propio Luffy Encontrar Poneglyphs Acercarse a Raftel Y demás Pero si como evolucionen Todos los Moiwara Y la otra cosa A nivel general Que tiene una gran mejoría Es que Marineford Es el cambio de era O sea estuvo La era de Roger Antes de Marineford Era la era de Shirohige Murió Shirohige En Marineford Y hubo un cambio de era Que el propio Luffy Anunció Tocándola Dando las campanadas Y coño Que si hubo cambio de era Como que Big Mom Se hizo mucho más poderosa En el tema de terrenos Kylo también Obtendría seguramente Más poderío Los Supernovas Están empezando A tener más protagonismo Desde luego Marineford Aunque no sea un arco Que llena de historia One Piece Es un cambio de era Que es necesario En la serie Matías Prats Un clásico Entre los Nakamas Del canal Cuenta lo siguiente Diría que todos Aportan algo Por muy poco que sea Pero si tuviera que decir Uno estaría entre Villa Sirup Y Skypiea En Villa Sirup Se une Usopp Y consiguen el Merry Pero quitando eso La trama no avanza En lo más mínimo Mientras que en Skypiea Lenel pone glyph con el que Con el mensaje Escrito por Roger Y ya está Poco más No diría que Para nada Que son malos arcos Pero sirven más bien poco Y bueno A ver Con Villa Sirup Hombre Realmente si quitas Que Usopp se une Y Merry se une Pues vale Pues no aporta Una mierda Realmente Pero es que Es de los primeros arcos Y todo el East Blue Realmente no es para mejorar Ni para nada especial Es para reunir Nakamas Entonces Es un poco como el arco El Baratie Si quitas que se une Sanji Tampoco sirve para nada El arco donde se reúne Zoro Si quitas a Zoro Tampoco sirve para nada Entonces Los del East Blue Realmente son primordiales Son súper necesarios Porque se unen Nakamas Pero quitando eso Realmente ninguno Tiene un aporte especial A la serie Entonces Lo de Villa Sirup Pues bueno Lo dejaría realmente Como que sí que sirve Pero precisamente Por lo que mencionas Por Usopp Y por Merry Y luego Skype Pues bueno Un poco la misma opinión Que tengo yo Por lo visto O sea El Pony Glyph de Roger Y realmente poco más De hecho a mí Es de los arcos Que menos me gusta Porque se me hizo un poco pesado Es verdad que Enel Es la hostia De mis villanos favoritos De hecho Pero quitando eso Realmente no tiene Un especial aporte Ten Rubito Que bueno La verdad es que con este nombre No sé si tomármelo en serio ¿No? Es broma Dice Muy difícil Me parecen todos muy importantes Para la trama Pero pensándolo bien Creo que el que menos afectaría Si se eliminase Diría que es Thriller Park Excepto por lo ocurrido En el final de este Y la presentación del Shichibukai O lo que comentan Sobre Kuma y Vegapunk Y la verdad es que No había caído en este arco Pero realmente Es verdad que Quitando que al final Se nos introduce Kuma y demás Es un arco También bastante Del estilo Skype Que realmente Va muy a su rollo Va totalmente De manera diferente A todo lo demás Y que incluso Ahora que lo pienso Quitando Thriller Park Tampoco pasaría nada especial En One Piece Como vengo dando por culo Con todos los arcos Y todos los comentarios Que estoy leyendo Obviamente todos tienen importancia En este arco Se nos presentó a Ryuma Se nos mencionó Que venía de un tal país De Wano Que más adelante Pues bueno Descubriríamos Que acabaremos yendo a ese arco Pero cuando se nos mencionó Es que seguro Que muchísimos de vosotros Ni os acordáis O no sabíais Que este hombre Que Gekko Moria En Thriller Park Mencionó La tierra de los samuráis La tierra de Wano Seguramente Es que Ni os habríais enterado Porque cuando estábamos En Thriller Park Wano Vale pues Wano Pues una isla de por ahí Pues mira donde estamos ahora Luego también conocimos a Ors Que el diablo gigante este Que bueno Que realmente Tampoco es de especial aporte A la serie Pero bueno Vemos que es una nueva raza Que más adelante Ors Jr. Es un aliado de Shirohige Que ahora Kaido Igual resulta Que es hijo mezcla Entre gigante Y uno de la raza de Ors O algo así Van pasando cosillas Pues que también tienen Su aporte especial Pero que la verdad Es que quitando estas cosillas Que repito No son importantes De hecho son menos importantes Que el Poneglyph de Arabasta Es un arco Que no aporta mucho A mi me encanta Porque es un aire Totalmente diferente A la serie O sea Que haya zombies Que haya de repente Un cerbero Que Luffy le adiestra Después de darle una paliza Y que diga Siéntate Vemos el Nightmare Luffy O sea Es como un arco Totalmente diferente A la esencia clásica De One Piece Es un paréntesis En la serie absoluto Y la verdad Es que a mi me gusta mucho Y bueno Obviamente también Se unió Brook Coño O sea A ver Se unió un Nakama Importante desde luego También es por eso Ahí volvemos un poco A lo que he mencionado antes Del East Blue Que las sagas Son importantes Porque se unen Nakamas Pero la verdad Es que Si hay un factor Que me hace seguir pensando Que Skypiea Es menos importante Es que en Thriller Bark Se une Brook Poco más Y hasta aquí Llegaría el vídeo Nakamas Si os ha gustado Este vídeo Pues como siempre Os digo Nakamas Suscribíos Como he dicho al principio Si todavía no lo estáis Nakamas Que ya va siendo hora Hombre Ya va siendo hora Como siempre Como siempre os digo Nakamas Si queréis dejar vuestros comentarios Con vuestra opinión O algo que no estéis de acuerdo O si O lo que sea Ahí abajo en los comentarios Pues tenéis vuestro querido espacio Dedicado precisamente Para eso Un poco más de lo mismo Abajo en la descripción El hilo Por si queréis ver el resto de respuestas Mi Instagram Mi Twitter Y todo Y bueno Nakamas Ahora yo Me voy a la playita Que en realidad no Ahora tengo que editar el vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Nakamas Y a ver si Llegamos a 82.000 suscriptores Ahora con este vídeo Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo